Ahora vamos a complacer a la gente salsera y uno de los temas que también estamos dándole fuego y con este tema voy a complacer al padrino de sonido que fue que nos trajo a trabajar en este lugar con todo mi receta y todo mi cariño para mis mozos que hoy nos acompañan Vamos a bailarlo, el tema que se está haciendo grande con el sonido Nemesis, te daré mi amor Quiero saber cómo hacer que tú te fíjese en mí Lo bailamos Yo estoy en amor, yo quiero saber Échale un momento, mi niño Que tiene el que no tenga yo Que no tenga yo En el sabor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Si tú superas cuando estoy sufriendo Porque sé bien que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera más decir límite de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Estar contigo Estar contigo cada momento Pero es muy triste porque ya tenés tu dueño Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Dejame entrar a tu corazón El éxito El éxito Que yo quiero solo darte amor Ahora, mi amor, te daré mi amor. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor. Si tú supieras cuánto estoy sufriendo, porque sé bien que no soy tu dueño, este dolor me está consumiendo. Quisiera más decir el límite de tiempo, como quisiera que esto fuera un sueño, estar contigo a cada momento, pero es muy triste porque ya tienes dueño. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor. Qué pena sé Lastimosamente ayer te vi con él Y cuando los hombres te ponen la salsa Nada puedo hacer Escúchala No me hizo una mala jugada Guárdale tu celular Qué pena en tu corazón Qué puedo hacer Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Amor Yeah Déjame entrar, pasar Sentirte y ver que es lo que tienes Tu debilidad, tu me hace enloquecer Quiero sentirte mía Cumplir tus fantasías Hacer perfecto en el seco Por la noche y por el día Quiero sentirte mía Cumplir tus fantasías Hacer perfecto en el seco Por la noche y por el día Por la noche y por el día Cállate Cállate Que le digas que Es cállate Solo disfruta Es cállate Díselo, díselo El sin vivo Cúntula Cállate Sí señor Fuerte el aplauso para ustedes Y bueno pues nosotros Gracias, gracias a la gente Que nos toca trabajar Este programa Gracias A los amiguitos de esta fiesta A los papás de Melanie Felicidades a Melanie Y a toda la familia Muchas gracias por las atenciones Y bueno Nosotros hemos terminado Con nuestro contrato Desde ese momento Les vamos a poner una musiquita Ahí Por cuenta y por conducto Del sonido Némesis Muchas gracias Que Diosito me los bendiga Recuerden que a alguien Los estén en casa Nosotros nos vamos Gracias